Bien, una vez abierta la presentación con este título, instalación de un punto ludusimple, lo que vamos a hacer es desarrollar el esquema multifilar que es todo esto, que se está reproduciendo con su simbología correspondiente los elementos que tendríamos que instalar en el tablero. Y partiendo de este esquema funcional vamos a hacer aquí el desarrollo, como he dicho antes, del esquema multifilar. Para ello lanzaríamos la presentación haciendo clic sobre el icono correspondiente, ahí lo tenéis, presentación a partir de la diapositiva actual, y con esto ya vamos a dibujar el esquema multifilar. ¿Cómo? Hago clic en botón derecho, opciones de puntero, color de tinta, y vamos a elegir el color de tinta primero azul, porque quiero dibujar el neutro. Observar que en el esquema funcional tengo aquí dibujado el neutro. Tenemos este cable que sería el que hay aguas arriba del PIA, que sería este cable de aquí, ¿lo veis? Ese ya está puesto, no lo tengo que poner, por eso lo dejo tachado. A la salida del PIA ya hay un conductor neutro que va recorriendo las dos cajas de registro. Este, por tanto, ya no lo tengo que poner. Y lo que voy a hacer ahora ya, partiendo de este cable, en el esquema funcional, voy a sacar ya una conexión hacia la lámpara. Concretamente, por ejemplo, a este terminal. Entonces, este cable que acabo de poner, dibujar, se corresponde en el esquema funcional a este, lo tacho. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a conectar ahora, partiendo de este mismo punto, que sería este, el cable o conductor que iría a la toma de corriente. Para ello lo que hago es esto. Perfecto. Muy bien. Pues entonces, lo tacho. Muy bien. Y como veis ya, todos los conductores neutros los he dibujado. Muy bien. Botón derecho del ratón, opciones de puntero, color de tinta, vamos a cambiar el color de tinta y lo vamos a poner con este verde. Porque lo que voy a conectar ahora es el conductor de protección. Se ve muy mal, pero por lo tanto voy a cambiar el color. Opciones de puntero, color de tinta y vamos a poner uno que se ve un poquito mejor, que puede ser este. Ahí se ve mejor. ¿Lo veis? Muy bien. Pues como veis, el conductor de protección no pasa por el PIA, sino que va directamente desde el cuadro donde lo tengamos conectado. Y, como veis, ya hay tendida una parte que sería todo esto y que se corresponde con este conductor. Lo que tengo que dar ahora es tierra a la lámpara y tierra a la toma de corriente. Vamos a empezar por la lámpara. Ahora hago una conexión aquí, por ejemplo, un puntito, dibujo, y procurando no mezclarme con el neutro, llevo aquí el conductor. Muy bien, pues ya tengo la tierra de la toma de corriente. Y ahora vamos a irnos a la tierra de la toma de corriente. No, esto es el punto de luz de la lámpara y esta es la toma de corriente. Muy bien, lo que hemos hecho entonces es este cable se corresponde con este, lo borraríamos, y este cable se corresponde con este, y este lo borraríamos. Solo nos queda, pues, esta parte de aquí. Hago clic con el botón derecho del ratón, me voy a opciones de puntero, color de tinta, y vamos a elegir, por ejemplo, este marrón. Muy bien, entonces ahora, partiendo del otro polo del PIA, sería este conductor de aquí. Como veis, lo tengo conectado ya, porque se corresponde con este conductor. Bueno, pues de este mismo conductor, entonces, tenemos que sacar un hilo la conexión que iría a la entrada del interruptor. Sería este cable de aquí. Ya lo he hecho. Y ahora, de la salida del interruptor, tengo que irme a la lámpara. Bueno, pues de la salida del interruptor, vamos a dibujar el cable que iría a la lámpara. Le vengo por aquí, y ya directamente, esto en el argot electricista sería el vuelta. El cable de vuelta. Muy bien. Pues ya lo dejo aquí conectado. O sea, lo dejo tachado para indicarme que ya lo tengo puesto. Y ahora, partiendo de este mismo punto, que sería este, me tengo que ir a la toma de corriente. Bueno, pues vamos a la toma de corriente. Te vengo por aquí. Y ya está. Y lo conecto ahí. Perfecto. Bueno, pues esta sería la diapositiva. Y vamos a ir a la siguiente. Para ello, haría doble clic con el botón derecho del ratón y la diapositiva a la 2. Me voy aquí y ahora lo que quiero es desarrollar el esquema unifilar partiendo de aquí. Ya lo tenemos hecho. Entonces, vamos a simplemente a trazarlo y como veis, se trazaría una línea discontinua para indicar a quien vaya a hacer la instalación de este esquema funcional en este plano que este interruptor está gobernando este punto de luz. y la toma de corriente quedaría situada en ese punto. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Podemos ir a la siguiente. Y ahora lo que se trata es de este esquema unifilar que está representado sobre un plano en planta, es decir, con una vista aérea de lo que sería esta habitación. Vamos a llevar ahora el esquema, vamos a trazar, mejor dicho, las canalizaciones que se corresponderían con esta instalación. Botón derecho del ratón, opciones de puntero, color de tinta, vamos a elegir este azul, por ejemplo, es con el color que se suelen marcar las rozas en cualquier obra y opciones de puntero, esta vez vamos a coger rotulador. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es colocar una caja de registro, normalmente la pondríamos en un ángulo de la puerta, separado unos 20 centímetros, por este tubo vendría la alimentación a la habitación, la alimentación eléctrica, vamos a poner aquí un tubo que sería el que conectaría esta caja con el interruptor. Lo ponemos aquí y lo dibujáis lo mejor que podáis con el ratón. Ahora lo que tendríamos que dibujar sería la canalización que uniera el mecanismo del interruptor con el punto de luz, pero siempre pasando por la caja. Entonces, como veis, este es el interruptor. Voy a dibujar aquí la lámpara, por ejemplo, aquí, flotando en el techo y lo que tengo que hacer es llevar un conductor desde la caja de registro a la lámpara. Y ahora vamos a conectar la toma de corriente. La toma de corriente que estaría aquí. Vamos a representarla con su símbolo. Como tiene toma de tierra le ponemos su toma de tierra. Si no os sale muy bien, botón derecho del ratón, opciones de puntero y os vais a borrador. Lo borráis. No pasa nada. ¿Vale? Botón derecho del ratón, opciones de puntero, rotulador. Entonces, vuelvo a dibujarlo, a ver si me sale esta vez mejor. Parece que sí. Le pongo aquí la tierra y ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces, ahora hay varias opciones. Podríamos llevarlo por el suelo, es decir, tendríamos que traer un tubo por aquí, llevarlo por el suelo y conectar al mecanismo correspondiente a la toma de corriente o lo llevaremos por el techo. Voy a optar por llevarlo por el techo. Entonces, lo que haría sería este tubo, lo llevaría por el techo y al llegar aquí lo conectaría con la toma de corriente. Estas serían las canalizaciones o tubos que tendría que poner en un entorno real. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues esto es lo que tenéis que hacer en todas las presentaciones que os vaya encomendando. Bien, ya tenemos aquí el tablero. Ya tenemos la instalación totalmente cableada y conexionada. Y vemos que hemos conectado las dos puntas de prueba al voltímetro. Mide 234 voltios. Y vamos a accionar a continuación el interruptor. Observaremos que se enciende la lámpara desconectamos a continuación el interruptor accionamos el interruptor y se apaga la lámpara nuevamente desconectamos las puntas de prueba y observaremos que el voltímetro marca cero. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.